Señoras y señores, pasen y vean el gran espectáculo del circo de escuelas activas. ¡A por los diez mil! ¡Bailamos el aro con los brazos! ¡Bailamos el aro! ¡Bailamos el aro! ¡Bailamos el aro! ¡Con la cintura! ¡Bailamos el aro! ¡Bailamos el aro! ¡Bailamos el aro! ¡Bailamos el aro! ¡Con las piernas! ¡Estilo libre! ¡Bailamos el aro! 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 ¡Bailamos el aro!